hola qué tal bienvenidos al canal era unis en esta ocasión voy a subir una serie de vídeos dedicado a la programación en java aprovechando pues que soy alumno del ciclo superior dam y seguramente que algunos de vosotros seáis mis compañeros no así que os saludo a todos bueno y por otro lado pues quería comentaros de que no soy un experto en programación java no si es verdad que llevo muchísimo tiempo programando por mi cuenta y he aprendido bastantes lenguajes de programación pero bueno deciros que podéis usar el área de comentarios y proponerme cualquier duda que tengáis o o incluso corregirme y si me equivoco y aprender entre todos no que es la finalidad de estos vídeos bueno pues vamos a hablar un poquito del lenguaje java no java es un lenguaje de programación que se utiliza muchísimo para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma y tiene pues una serie de características y de ventajas una de ellas es que es un lenguaje compilado e interpretado vamos a poner aquí un segundito por favor bien hemos dicho que es un lenguaje compilado e interpretado y esto puede confundir un poco porque seguramente que habéis oído hablar de lenguajes compilados y por otro lado pues lenguajes interpretados no pues java tiene esa peculiaridad no y es que para ser interpretado un código necesita ser compilado no vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor imaginaros que tenemos una máquina virtual vamos a ponerla aquí jvm de java virtual machine una máquina virtual de java y bueno esta máquina virtual de java pues estará instalada en un sistema operativo no como puede ser por ejemplo pues windows windows macos x linux bueno y también pues el sistema operativo preferido no el que uso muy a menudo no que eres bsd que también pues hay máquinas virtuales para bsd no dejado no bueno pues la máquina virtual de java la tendremos instalada en nuestra plataforma bien cuando nosotros desarrollamos un código un código fuente por ejemplo imaginaros pues que estamos desarrollando nuestro código en una en un entorno de desarrollo cuando guardamos nuestro código se guarda en un archivo con extensión punto java bien pues la máquina virtual no es capaz de interpretar directamente el archivo punto java o sea el archivo donde están nuestras instrucciones no para que la máquina virtual pueda interpretar nuestro código necesita compilar este archivo a través de un compilador luego tenemos que generar un archivo en código máquina llamado bytecode 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 este archivo se suele guardar con extensión punto class como hemos dicho antes para poder ejecutar nuestro código fuente necesitamos compilarlo para que pueda leerlo la máquina virtual se compila a través del compilador de java llamado java bien pues una vez que hemos compilado nuestro código fuente el archivo bytecode es el que interpreta la máquina virtual luego por eso se dice que es un lenguaje compilado e interpretado por otro lado otra de las características de java es que es multiplataforma y precisamente por eso no porque el bytecode que nosotros generamos cuando compilamos lo podemos llevar a cualquier plataforma que tenga una máquina virtual de java por ejemplo nosotros en la máquina virtual de java podemos tener un bsd por detrás o windows o mac os x o un linux pues no importa porque la máquina virtual de java es la que va a interpretar el código y la que se va a poner de acuerdo con el sistema operativo que tengamos y eso es una gran ventaja porque podemos tener mayor velocidad de ejecución no de hecho jamás se lo denomina write on perdona si no escribo muy bien write on o sea quiere decir escribe una vez y run anywhere que es ejecuta en cualquier parte con respecto a otra de las características de java es que está muy adaptado a la programación orientada a objetos tanto pues que no permite utilizar variables o métodos sin que se utilice una clase para ello no y por último pues también tiene una gran cantidad de librerías que nos permite hacer cualquier cosa no con respecto a las ventajas pues se puede decir que es muy fácil de aprender no o relativamente fácil de aprender no dependiendo también de vuestra de vuestros conocimientos no si si eres una persona que nunca ha programado pues evidentemente cualquier lenguaje de programación va a resultarle pues un poco más complicado no pero para aquellos que ya venís de otros lenguajes pues es muy fácil de aprender no por otro lado pues se utiliza a nivel mundial y es que java está muchos ámbitos por ejemplo podemos decir que existe muchísimo desarrollo para aplicaciones empresariales o para aplicaciones en red de escritorio por ejemplo el libre office es creo que está programado en java o gran parte en java para desarrollo web también se puede utilizar y se utiliza bastante incluso para juegos no quien no ha quien no ha escuchado o ha jugado al juego de minecraft no pues está escrito en java o la mayor parte en java y por último pues desarrollo de aplicaciones en java y por último pues desarrollo de aplicaciones para android no que existen muchísimas sí que es cierto que últimamente pues se está utilizando mucho otros lenguajes de programación como con link o dar en flutter pero se sigue programando muchísimo no otra de las ventajas es que la máquina virtual de java es muy consistente no es muy es muy estable y esto lo hace candidato para muchas empresas después está optimizado para controlar dispositivos y por último pues tiene un recolector de basura que de forma automática pues es capaz de eliminar objetos que no hacen referencia a ningún espacio de memoria no eso ya lo veremos pues más adelante y cómo empezamos a programar en java pues existen dos herramientas que resultan imprescindibles para programar en java una de ellas es el jdk o java development kit que significa kit de desarrollo de java y contiene pues herramientas como el compilador un depurador y muchas más muchos de vosotros se confunden con jre que significa pues java runtime environment o entorno de ejecución de java esta herramienta pues contiene la máquina virtual de java para poder ejecutar aplicaciones de java pero no contiene pues las herramientas para desarrollar luego tenemos que instalar el jdk para poder utilizar las herramientas de desarrollo cuando instalamos el jdk implícitamente instalamos también el jre así que no tenemos que instalar pues los dos paquetes y por otro lado pues necesitamos también un editor de texto o un ide o un entorno de desarrollo integrado por sí solo un editor de texto no se suele utilizar a día de hoy no se utiliza pues un entorno de desarrollo existen muchísimos entornos de desarrollo pero bueno he listado aquí los más conocidos como es Eclipse, Intergidea, NetBeans y Visual Studio Code podéis utilizar pues el entorno que más os guste o que más práctica tengáis o el que más cómodo sea para vosotros voy a enseñaros cómo poder descargar estas herramientas pero bueno ustedes pues tendréis que instalarlo en vuestro sistema yo por ejemplo pues estoy utilizando una distribución de Linux llamado Ubuntu pero podéis utilizar otro tipo de distribuciones o Mac OS X o Windows en cualquiera de ellos siguiendo las instrucciones podéis instalar perfectamente estas herramientas por otro lado existen dos vertientes que podemos utilizar del jdk uno de ellos es pues el jdk de Oracle la empresa Oracle pues que es propietario y por otro lado pues tenemos OpenJDK wow me ha salido un poquito OpenJDK pues que es OpenSource es verdad que el ciclo DAM pues te recomienda utilizar la versión 8 de JDK de Oracle pero yo voy a intentar utilizar en estos vídeos pues el JDK, el OpenJDK o la versión 11 para aquellos que queráis utilizar el JDK de Oracle pues os enseñaré cómo se descarga desde la página oficial de Oracle y para los que quieran utilizar OpenJDK pues en una distribución de Linux pues veremos cómo se puede instalar para instalar el paquete OpenJDK en una distribución derivada de Debian como es Ubuntu pues abrimos una consola voy a ampliarla un poco bien y bueno tecleamos el paquete que queremos buscar con sudo apt search para buscar el paquete OpenJDK y filtramos la salida para que veamos bien pues el paquete OpenJDK bien tenemos aquí bien y vemos pues las distintas versiones que existen de OpenJDK no como es la 11 que es la que estoy utilizando pero también tenemos pues la 17 la 18 la 19 y bueno incluso OpenJDK con la versión 8 no si quisiéramos instalar este paquete con la versión que queramos pues solo tenemos que introducir sudo apt install OpenJDK la 11 la 12 la 19 la que queráis y para saber si está instalado y configurado correctamente la versión de java pues introducimos el comando java guión versión y como podemos ver en la salida pues nos dice que tengo OpenJDK con la versión 11 no si queremos saber si tengo instalado el compilador o las herramientas para compilar pues utilizamos java guión versión y la salida nos dice también que tengo la versión 11 si quisiéramos descargarnos la versión JDK de Oracle pues nos vamos a un navegador y en Google pues podemos poner JDK 8 que es la versión que nos recomienda el ciclo DAM download y vemos que nos aparece en el primer enlace en la página oficial de Oracle le pinchamos y bueno pues aquí abajo pues nos aparece esta es la herramienta JDK en la versión 8u202 y en la parte derecha pues vemos que tenemos la versión para Linux para Mac OS X para Solaris y para Windows es verdad que si queremos descargar el JDK de Oracle nos va a pedir por ejemplo le pinchamos aquí en Windows y nos va a pedir que nos registremos en su página web es uno de los requisitos de Oracle para poder utilizar el JDK y con respecto a los IDs pues podemos utilizar por ejemplo tecleamos Eclipse en Google y vemos pues en el primer enlace en la página oficial de Eclipse pinchamos y automáticamente pues nos aparece aquí para descargar para tu distribución en este caso pues para Linux tanto para la arquitectura x86-64 como ARM y pinchamos en Download Package pues una de ellas es para desarrollar en Java otra es para desarrollar en Java para entornos empresariales y desarrollo web otro para C y C++ incluso para PHP pues tenemos pues diferentes versiones para instalar de Eclipse nosotros pues nos interesa pues la de Java la de para desarrollar en Java y en la parte derecha pues tenemos para las diferentes plataformas para Windows, para Mac OS X y para Linux si quisiéramos instalar Intelli IDEA pues tecleamos Intelli IDEA en el navegador y nos aparece pues la página oficial de JetBrains pinchamos, pinchamos aquí en Download y pues nos aparece dos versiones la versión Ultimate que está enfocado para empresas y la Community Edition pues que es pues Open Source y se puede utilizar a nivel usuario si es verdad pues que tienes menos características que la de la versión Ultimate pero bueno podemos desarrollar perfectamente sin problemas si quisiéramos utilizar NetBeans pues tecleamos NetBeans nos aparece la página oficial que se llama netbeans.apache.org pinchamos y aquí en Download pues nos aparece también para Windows, Mac OS X paquetes para derivadas de Debian o paquetes RPM derivadas de Red Hat, Fedora, etc. incluso aparece pues para paquete para Snap y por último si quisiéramos utilizar Visual Studio Code pues ponemos VS Code perdón y ponemos introducimos VS Code nos aparece la página oficial pinchamos y bueno aquí automáticamente ya me detecta que tengo una distribución de Linux y que nos aparece pues para paquetes DEV para derivadas de Debian y Ubuntu, etc. y paquetes RPM pues para Red Hat, Fedora, etc. y pinchamos en Download pues veremos que podemos descargarnos en Visual Studio Code para Windows, para Linux y para Mac OS X bueno y ahora vamos a ver cómo podemos crear un proyecto en Eclipse pues yo ya lo tengo instalado pinchamos y se abre la aplicación y nos dice que seleccionemos un directorio de trabajo en este caso pues por defecto aparece eclipse-workspace bueno podéis elegir el directorio que queráis yo lo voy a dejar así por defecto y por otro lado pues tenemos aquí pues la ruta donde se encuentra yo por ejemplo que estoy aquí en Linux pues me aparece esta ruta pero si estáis en Windows os aparecerá otra ruta distinta y en Mac OS X pues otra, ¿no? pinchamos aquí en Launch y se abre el entorno pues podemos ver que en la parte izquierda tenemos para crear un proyecto, ¿no? podemos pinchar aquí en Create a Java Project o podemos irnos al menú File New Java Project pinchamos ponemos un nombre del proyecto por ejemplo, mi proyecto y aquí pues en esta parte podemos decirle que utilice otro entorno de ejecución que no sea el que viene por defecto, el 11 podemos decirle que queremos utilizar pues la última versión por ejemplo la 19 o la 1.8 en fin, eso ya depende de vuestra elección, ¿no? de lo que queráis yo voy a utilizar por ejemplo la versión 11 esto básicamente lo que dice pues que va a crear carpetas separadas para las fuentes y para los ficheros de clase, ¿no? y voy a dejar así por defecto pinchamos en Finish y bueno y vemos en la parte izquierda que nos aparece el proyecto y lo abrimos pues vemos unas carpetas la primera carpeta contiene la librería de Java para poder ejecutar la aplicación y la segunda carpeta que es la más importante pues es la SRC que contiene pues nuestros paquetes, nuestras clases, en fin ya eso lo veremos más adelante con mayor detenimiento, ¿no? si queremos crear un paquete pues nos situamos en la carpeta SRC pinchamos con el botón derecho en Neo y Package y aquí pues le damos un nombre de paquete, ¿no? por ejemplo, ¿qué te digo yo? mi paquete, ¿no? pinchamos en Finish y vemos que se ha creado aquí mi paquete, ¿no? un paquete nuevo donde va a contener mi aplicación y dentro de mi paquete pues creamos una nueva clase echamos en Class y aquí por ejemplo pues le podemos poner un nombre por ejemplo init porque va a ser donde va a comenzar mi programa lo dejamos como public y ahora aquí pues podemos pincharle en public static void main que lo que me va a crear es el método main por defecto pincho en Finish y como vemos me ha creado tanto la clase como el método main para poder ejecutar mi programa voy a imprimir por ejemplo aquí un mensaje de bienvenida por ejemplo utilizamos system out.println y dentro pues hola compañeros, ¿no? bien guardamos los cambios aquí en File, Save y pinchamos en el botón que pone run init.java si pinchamos pues vemos en la salida de la consola que nos aparece el mensaje hola compañeros que es el que hemos puesto aquí en esta línea, ¿no? bueno pues dejamos el vídeo aquí en el siguiente vídeo veremos cómo podemos programar orientado a objetos espero que os haya gustado el vídeo hasta la próxima y con esto damos por concluido este vídeo si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta suscribiros al canal y activar la campanita que aparece cerca de la suscripción para que no te pierdas más vídeos sin más desde el canal EraYunis os esperamos en el próximo vídeo tutorial